La palabra de Dios dice que aquí se llenó la casa del Espíritu Santo, como aquí se llenará el poder de Dios, aleluya, oye Dios. Cada uno de nosotros tenemos una misión y esa misión es llevar la palabra a todo lugar que nosotros estemos. A mí no me importa que yo no viaje a ningún país, a mí no me importa que yo no vaya a otra nación, a mí lo que me importa es que sí, a mí lo que me importa es que yo alabara a Jesucristo, a mí lo que me importa es que yo cumplir con la misión que Jesucristo me dio, aleluya, a su nombre. Aquí dice la palabra de Dios que estas personas fueron llenas del Espíritu Santo, aleluya, como cada uno de nosotros vamos a ser llenos en esta hora, en este día. Cada una de las palabras que Dios...